Les contamos que Corantioquia está a la espera de las pruebas de laboratorio para determinar responsabilidades acerca del vertimiento de hidrocarburos a las quebradas que surten la Iguaná en San Cristóbal y que obligó a la suspensión del servicio de acueducto en tres ocasiones durante el último mes. Corantioquia ya tiene un responsable, pero no se tiene certeza de que sea el único. De Vimar venía haciendo el almacenamiento de un material de excavación, pero que en su momento no se estaban implementando algunas acciones que impidieran el vertimiento de estos materiales. Se han implementado medidas preventivas para no generar mayores dificultades. La medida preventiva le obligaba a De Vimar a no realizar más ese vertimiento. Digamos que ellos tenían que captar ese líquido y hacer un vertimiento, pero no en ese punto, para tratar de evitar que la planta volviera a parar su operación. La ANLA podrá analizar si los permisos de vertimiento requieren de alguna modificación para evitar futuras afectaciones.